La Paz del Señor Jesucristo sea con todos Bien amados hermanos, dando gracias más una vez a Dios Quiero compartir con ustedes en este día un tema muy importante Porque en el mundo en que vivimos, desde que el ser humano se apartó de estas leyes de Dios El ser humano se hizo sus propios estatutos, se hicieron sus propias leyes, sus propios mandamientos Después que abandonaron a Dios, el pueblo de la tierra Todo el pueblo de la tierra está lejos de Dios Por más que hoy en día, digamos que existen tantos estudiosos de las Sagradas Escrituras Muchos teólogos de renombre en el mundo Mas eso no quiere decir que están en la verdad Han abandonado a Dios por completo Hoy en día está el mundo en que vivimos lleno de doctrinas falsas Lleno de doctrinas falsas Hasta los grandes teólogos están malinterpretando totalmente la palabra de Dios Le están haciendo creer al ser humano una cosa por otra Y eso está desviando cada vez más al ser humano A la destrucción de sí mismo En este día vamos a compartir con ustedes Porque los teólogos católicos hablan Enseñan, vienen enseñando eso desde el año 312 Cuando ellos adoptaron la religión de Cristo En el Imperio Romano, en la Iglesia Católica Romana Vienen enseñando hasta los días de hoy Que el apóstol Pedro es la cabeza de la Iglesia Cristiana Que el apóstol Pedro es la cabeza visible O sobre Pedro fue construido la Iglesia de Cristo Y eso le están haciendo creer a la humanidad Por lo menos a la gente que habla español Porque existen países donde no se acepta el cristianismo Entonces por lo menos en donde se acepta el cristianismo Continúan engañándole a la gente Que sobre el apóstol Pedro fue construido la Iglesia de Cristo Vamos a ver bíblicamente hoy en día Hoy en este día vamos a ver bíblicamente si eso es verdad O si eso es mentira O simplemente es una herejía de perdición Una mala interpretación de la Palabra de Dios Vamos a preguntarnos entonces Sobre quien fue, se tenía que edificar La Iglesia de Cristo Los teólogos de la Iglesia Católica dicen que Pedro Sobre Pedro se tenía que edificar la Iglesia de Cristo ¿Será que eso dice la Palabra de Dios? Vamos a verlo A ver, abran su Biblia en el libro de Mateo En el capítulo 16 Mateo capítulo 16 versículo 18 Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 versículo 18 Dice en Mateo capítulo 16 Si vas a la vida Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 También yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella A ver, atención El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hablaba a través de la boca del Señor Jesucristo El Espíritu Santo hablaba a través de la boca del Señor Jesucristo Porque Jesús Vemos en los versículos anteriores Jesús le pregunta a los apóstoles ¿Quién dice las gentes que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles le dicen Unos dicen que es Elías Otros dicen que es Moisés Otros dicen que es Jeremías Y otros algunos de los profetas Luego el Señor Jesucristo les pregunta de nuevo y les dice ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y ahí es donde Pedro le responde a Jesús Le dice Tú eres el Cristo El Hijo de Dios Y luego el Espíritu Santo a través de la boca de Jesús le dice a Pedro Bienaventurado eres tú Pedro Porque no te lo reveló carne y sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y luego continúa la conversación Entonces llegamos al versículo 18 Donde el Espíritu Santo le dice a Pedro A través de la boca de Jesús Porque Jesús era la encarnación del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo habla y le dice a Pedro Le dice también Y yo te digo que tú eres Pedro Encontramos una vírgula o encontramos una coma Y luego le dice Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los grandes teólogos de la iglesia católica Interpretan O malinterpretan Vamos a hablar claramente Malinterpretan totalmente la palabra de Dios Ellos dicen que Sobre Pedro se tenía que edificar la iglesia Y porque Pedro significa piedra No, ellos dicen que Pedro significa piedra Entonces no podemos nosotros poner argumentos humanos Para poder malinterpretar la palabra de Dios ¿Qué tiene que ver que Pedro signifique piedra? Si no está hablando de Pedro Aquí en este versículo bíblico ¿Cómo vamos a verlo? Los teólogos afirman categóricamente Que la iglesia de Cristo se tenía que edificar Sobre Pedro Porque el Espíritu Santo a través de la boca de Jesús Le dice a Pedro Sobre esta piedra Sobre esta piedra edificaré mi iglesia Entonces en este tema vamos a tratar de entender Si realmente la iglesia cristiana O el cristianismo mundial Se está edificando sobre Pedro O se está edificando sobre Cristo ¿Cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? O es Pedro o es Cristo Para los teólogos católicos Afirman categóricamente que Pedro Es el fundamento de la iglesia Que sobre Pedro se tenía que edificar la iglesia Y hablan exclusivamente Que sobre la tumba del apóstol Pedro Se edificó la catedral de San Pedro en Roma Cuando no existe en la Sagrada Biblia Ni siquiera un texto Un versículo bíblico Que nos pueda demostrar claramente Que Pedro estuvo en Roma No existe un solo versículo en la Biblia Que demuestre categóricamente Que Pedro haya estado en Roma Así sabemos que el fundador de la iglesia cristiana en Roma Fue el apóstol El apóstol Pablo Entonces vamos a ver Para poder nosotros entender Este misterio Que se ha hecho un misterio Por causa de la mayoría La mayoría de católicos en el mundo Se ha tornado un misterio Y ha confundido a la humanidad A pesar de que no es un misterio A pesar de que está registrado en la Biblia Vamos a hacer lo que dice en San Juan 5.39 Dice escudriñar las escrituras Porque os parece que en ellas hayáis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio De mí Entonces vamos a aprender a escudriñar la Biblia Vamos a aprender a escudriñar la Biblia Porque sabemos que la Biblia Se entiende Se entiende proféticamente La Biblia está llena de profecías La Biblia está llena de parábolas Podemos entender la Biblia también En forma literal Entonces vamos a tratar de escudriñar la Biblia Vamos a preguntarle a la palabra de Dios ¿Cuál es la piedra Sobre la cual La iglesia de Cristo Tenía que ser edificada La Biblia nos va a decir Si es Pedro La piedra Sobre la cual la iglesia de Cristo Se tenía que edificar Entonces Vamos a escudriñar Del libro de San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 El escudriñamiento de la palabra de Dios Te lleva para el libro de Efesios Tenemos que aprender a escudriñar Porque si no aprendemos a escudriñar La palabra de Dios Todo mundo nos va a engañar En la Biblia te ha escrito Pedro y te van a hacer creer Que está hablando de Luis En la Biblia te ha escrito De Juan Y te van a hacer creer Que está hablando de Jesús Entonces no podemos caer nosotros En esa artimaña del mal En esa mala interpretación De la palabra de Dios De Mateo 16 18 Nos lleva el escudriñamiento a Efesios capítulo 2 Versículo 20 Nos lleva el escudriñamiento A Efesios capítulo 2 Versículo 20 Alguien puede darle una lectura Bien entonces Vamos a ver lo que dice aquí En el libro de Efesios En el capítulo 2 En el versículo 20 Dice el apóstol Pablo En esta carta a los Efesios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo el mismo Cristo La piedra del ángulo El apóstol Pablo le dice En esta carta a los hermanos De la iglesia de Éfeso Les dice Que tienen que ser edificados O tenemos que ser edificados Nosotros Tenemos que ser edificados Sobre el fundamento Sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo Jesucristo Cuando el Espíritu Santo Le dice a Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia No se estaba refiriendo a Pedro Que porque Pedro Significa piedra Entonces Vamos a creer De que se está refiriendo a Pedro No No El Espíritu Santo Se estaba refiriendo al cuerpo de Cristo Se estaba refiriendo a Jesús Y Pablo le dice a los Efesios Edificados sobre el fundamento Que significa fundamento La palabra fundamento Significa Licerce Significa Base Significa Cimiento Donde La iglesia O una casa O un predio O un edificio Es edificado Para poder edificar un predio O para poder edificar una casa Se precisa de que Se precisa primero establecer el cimiento Se precisa primero establecer la base Se precisa primeramente establecer el alicerce El fundamento Y ya vamos a ver en este momento Cual es ese fundamento La Biblia nos va a decir Si ese fundamento es Pedro O es Cristo Hasta aquí estamos encontrando entonces En Efesios 2.20 Donde nos dice Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Porque dice edificado sobre el fundamento Vamos a ver A ver Vamos a ver Cual es el fundamento de la iglesia Vamos a encontrarlo eso En Primera de En Primera de Corintios Capítulo 3 En el versículo 11 Dice el apóstol Pablo En su carta A los hermanos de la iglesia de Corinto Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 3 Versículo 11 Porque ninguno puede Puede poner otro fundamento Além del que ya está puesto El cual es Jesucristo El apóstol Pablo le dice En esta primera carta A los hermanos de Corintio De Corinto Les dice que el fundamento establecido Es Cristo No le dice que el fundamento Que ya está puesto Que ya está establecido Es Pedro El apóstol Pablo dice Y si leemos un versículo anterior En el versículo 10 Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3 Verso 10 Según la gracia que me fue dado Establecí el fundamento Como prudente O como arquitecto Constructor Y otro edifica sobre él Pero cada uno vea Cómo edifica El apóstol Pablo dice El fundamento que yo establecí En la iglesia de Corinto Ese fundamento Como yo como un arquitecto Establecí ese fundamento Y vea De aquí en adelante Cómo edifican Cómo decir así Para acá Para Brasil Por ejemplo Trajo el hermano tal El hermano Un ejemplo El hermano Luis Trajo Trajo el Evangelio Y aquí predicó El Evangelio En nombre Por decir En nombre de Cristo Y les explicó Que Cristo Bueno es el Hijo de Dios Que Cristo Vino y murió por nosotros Y todo eso Entonces Ese fundamento Es Cristo El apóstol Pablo Cuando fue A Corintios No a Corinto Él comenzó a predicar Acerca de Cristo Y todos los que se arrepintieron Y se convirtieron Se arrepintieron Creyendo en Cristo Que Jesucristo Era el Hijo de Dios Al cual Dios Había enviado A este mundo Para poder Pagar el pecado Del hombre Entonces el apóstol Pablo aquí Nos explica Que él fue El arquitecto El que llevó El fundamento A Corinto Y ese fundamento Era Cristo Y sobre ese fundamento Vean Pablo dice Vean como ustedes Edifican Sea con oro Sea con plata O jarasca Vean como ustedes Edifican Por eso dice En el libro de Efesios Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles El fundamento La base El cimiento El alicerce De los apóstoles Era Cristo De los profetas También el fundamento Era Cristo Por eso dice En Mateo Capítulo Capítulo 13 Verso 17 Jesús le dice A la gente De aquel entonces A los judíos Le dice Muchos desearon Ver uno De los días De mis días Y no lo vieron Porque cuando nosotros Escudriñamos La Sagrada Escritura La profecía De Cristo La profecía Del Hijo De Dios Viene Desde el libro De Génesis Capítulo 3 Verso 15 Desde ahí Viene la profecía De Cristo Desde ahí Viene la profecía De la piedra No de Pedro Sino de Cristo Entonces Seguimos viendo Lo que nos dice En el libro De Isaías Por ejemplo En el capítulo 28 En el versículo 16 Isaías Capítulo 28 Versículo 16 Nos habla Que estableció En Sion Una piedra Eh Isaías Vamos a leer Isaías Capítulo 28 Versículo 16 Por tanto Así dice El Señor Dios He aquí Que yo Establecí En Sion Una piedra 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 Dice Piedra probada Piedra preciosa Piedra angular Sólidamente Asentada Y el que creyere En ella No abandone Dice aquí El Señor Que había establecido En Sion Una piedra Una piedra Preciosa Una piedra Maravillosa Una piedra Firme Una piedra Estable Y el que cree En esa piedra No se apresure Quiere decir No se apresure Abandonar No se desanime Se afirme En esa piedra Luego en Génesis Capítulo 49 Versículo 24 Génesis Capítulo 49 Versículo 44 Nos habla Nos continúa Hablando De la piedra Génesis Capítulo 49 Versículo 24 Dice Su arco Permanece Firme Y sus brazos Son hechos Fuertes Por las manos Del poderoso De Jacob Si Por el pastor Y la piedra De Israel Estamos viendo Amados hermanos Que la piedra Viene Desde el libro De Génesis Desde el libro De Génesis Se viene hablando En la profecía Acerca de la piedra Y esa piedra No es Pedro Que porque Pedro Significa piedra Con un simple argumento Estamos dejando De lado Al fundamento Sólido De los apóstoles Y de los profetas Estamos dejando O están dejando De lado Están dejando Están dejando De lado Al fundamento Sólido Que es Cristo Cuando el Espíritu Santo Hablo por la boca De Jesús A Pedro Le dice Sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia No se estaba No se estaba Refiriendo a Pedro Sino a Cristo Entonces aquí Nos habla De la piedra De Israel Y esa piedra De Israel Es Cristo Como vamos a continuar Viendo aquí En el libro De Colosenses En el libro De Colosenses Capítulo 2 Libro de Colosenses Capítulo 2 Versículo 6 Y versículo 7 Colosenses Capítulo 2 Verso 6 Dice Ahora Como recibieron A Cristo El Señor Así deben andar En el Versículo 7 En el Radicados Y edificados Inconfirmados En la fe Tal como Fuiste Instruidos Creciendo En las acciones De gracias En la Biblia En español Dice Dice Arraigados Utiliza esa palabra Arraigados En el verso 7 Colosenses 2 7 Utiliza una palabra Arraigados Y edificados Que significa La palabra Arraigados La palabra Arraigados Significa Enraizados Están entendiendo Significa Enraizados En esa base Crezcan Enraizados En esa base En ese fundamento Sean edificados En el verso 7 Arraigados Y edificados En el Arraigados Y edificados En el En el ¿De quién? ¿De quién está hablando ahí? ¿De Pedro O de Cristo? A ver una lectura En español ¿Quién tiene Biblia en español? Ahí está hablando Entonces Arraigados Arraigados Y edificados Sobre Él ¿Sobre quién? ¿De quién está hablando En el verso 6? ¿De Pedro o de Cristo? Está hablando De Cristo No está hablando De Pedro Más infelizmente Le están engañando La humanidad Diciendo que Que la iglesia De Cristo Hablando del cristianismo Está siendo edificado Sobre Pedro Y vemos que En otra parte De la escritura Pedro apenas Es un pastor De ovejas No Donde Jesús Le encarga a Pedro Para que cuide De las ovejas Más Jesús no le dice Que sobre Pedro Sobre ti Será edificado Mi iglesia Entonces aquí En Colosenses 2, 6, 7 Estamos viendo Claramente Que dice El apóstol Pedro El apóstol Pablo A los colosenses Así como recibieron A Cristo El Señor Así deben andar En Él Está hablando De Cristo No está hablando De Pedro En Él Arraigados Está hablando De Cristo No de Pedro En Él Arraigados Y edificados Arraigados Significa Enraizado Establecido Edificados Sobre Cristo No sobre Pedro Están malinterpretando Totalmente La palabra de Dios Y así La mayoría Están malinterpretando Totalmente La palabra de Dios Porque para poder Interpretar La palabra de Dios Precisamos De la guía Del Espíritu Santo Porque la Sagrada Escritura Fue escrito Por hombres Inspirados Guiados Por el Espíritu Santo Para poder Entender la palabra De Dios No se precisa Entrar a estudiar Teología Si nosotros Si nosotros Entramos a un instituto A estudiar Teología Cinco años Ocho años Nueve años Doce años Doctorado En Teología No vamos a aprender Absolutamente Nada De la palabra De Dios Porque los santos Hombres de Dios No fueron Teólogos No fueron No fueron Hombres que Fueron preparados Humanamente En un instituto En un convento Sino que El Espíritu Santo De Dios Los guiaba A escribir La Sagrada Escritura Y para poder Entender Lo que fue Escrito Bajo la guía Del Espíritu Santo Precisamos Nosotros De la guía Del Espíritu Santo Por eso Dicen Job 32 8 El Espíritu Del Omnipotente Dice Hay en el hombre Y eso Lo hace Que entienda Para poder Entender Nosotros Precisamos Del Espíritu Del Omnipotente Precisamos Del Espíritu Santo De Dios Para poder Entender La palabra De Dios Porque hasta el día De hoy Se continúa Haciéndole Creer a la gente Muchas cosas Y todo Falso Todo negativo La Biblia Dice Pedro Le hace Creer Como que Estaría Escrito Jesús La Biblia Dice Luis Y le hacen Creer Como que La Biblia Está hablando De Pedro Aquí por ejemplo Está hablando De Cristo Y le hacen Creer A la gente Que está Hablando Está hablando De Cristo Y le hacen Creer A la gente Que está Hablando De Pedro Mas si Nosotros Leemos La Biblia Como estamos Leendo Aquí en este En Colosenses 2 6 7 Está hablando De Cristo No está Hablando De Pedro Entonces El cristianismo Mundial Tendría Que ser Edificado Sobre un Alecerce Sobre una base Sobre un Fundamento Y esa base Ese fundamento Ese cimiento No era Pedro Era Cristo Como vamos A continuar Viendo Que más Podemos ver Aquí En Corintios Ya lo vimos En 1 Corintios Capítulo 3 Versículo Versículo 10 Versículo 11 Ya lo vimos Ya lo vimos Eso Que el fundamento El apóstol El apóstol Pablo Habla que El fundamento Es Cristo No dice Pedro Vamos a leerlo De nuevo 1 Corintios Capítulo 3 Vamos a leerlo Desde el Versículo 10 1 Corintios Capítulo 3 Verso 10 Según la gracia De Dios Que me fue dado Lancé El fundamento Como Arquitecto Constructor Y otro Vea Como edifica Más Vea Y otro Vea Como edifica Versículo 11 Porque nadie Puede poner Otro fundamento Além del Que ya Está puesto El cual es Jesucristo El fundamento El fundamento Que ya está Establecido Es Jesucristo No Pedro Y Pablo Le dice A los Corintios Y yo Como un arquitecto Ya puse El fundamento Y ese fundamento Es Cristo No Pedro Pablo no está diciendo Que ese fundamento Que esa base Que ese cimiento Que ese alicerce Es Pedro No Pablo dice Yo como un arquitecto Establecí Ese fundamento Cuando viajé A predicarles El evangelio A ustedes Y yo les hablé Primeramente De Cristo Porque Cristo Es el fundamento De la iglesia Porque Cristo Es la base Es el cimiento Ahora Pablo le dice A los hermanos De Corintio De Corinto Ahora ustedes Vean como edifican Versículo 12 Con todos Si alguien edifica Sobre Sobre El fundamento Oro Plata Piedras preciosas Madera Paja Ojaras Versículo 13 Manifiesta Se tornará La obra De cada uno Porque el día Lo declarará Porque está siendo Revelado Por fuego Y cual sea La obra De cada uno El fuego Lo probará Y aquí también Ya le hacen creer Otra cosa A la gente Le hacen creer De que está hablando De purgatorio Aquí no está hablando Absolutamente De purgatorio Aquí está hablando El apóstol Pablo De los que edifican La iglesia Por ejemplo De los predicadores De los mensajeros De los misioneros De los que salen A predicar La palabra de Dios En diferentes países Llevan primero A cualquier lugar Que llega Lo primero que hace Es hablar de Dios Hablar de Cristo Porque Cristo Es el fundamento De la iglesia Y luego Comienza a juntar Almas Las personas Se comienzan A convertir Y comienza A edificar Aquella iglesia Comienza a edificar Aquellos cristianos Sobre ese fundamento Llamado Cristo Y luego Aquí nos habla Que el día Lo declarará Y cual es el día Que declarará Las obras Eso está escrito En el libro De San Juan 4.25 El que declarará En el día final Todo lo que hemos hecho Es el Mesías Es el Cristo Eso habla en San Juan 4.25 El día Lo declarará Y el que declarará Todas las cosas Es el Mesías No es Pedro Entonces Aquí nos habla Que el fuego Hará la prueba Cuando habla Que el fuego Hará la prueba No se está refiriendo Al purgatorio Porque purgatorio No existe El purgatorio Es una Es un estado O un lugar Entre el cielo Y la tierra Creado imaginariamente Por los teólogos De la iglesia católica Y eso apareció En el siglo En el siglo VI Después de la muerte De Cristo El Papa Gregorio El Grande Es el que introdujo Esta herejía Dentro de la iglesia católica En el año 600 Ellos Ellos lo criaron Criaron El purgatorio Imaginariamente Solo existe En la imaginación De ellos Porque aquí En la Sagrada Escritura No existe Purgatorio Alguno Cuando leemos Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis No encontramos Ni siquiera Una sola palabra Que hable De purgatorio Todo es una mala Interpretación De la palabra De Dios Aquí cuando dice El fuego Hará la prueba Nos lleva para Isaías Cuando escudriñamos La palabra de Dios Nos lleva para Isaías 48.10 Nos lleva para Primera de Pedro 1.6.7 Y nos lleva Para Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Aquí nos habla Que de la prueba De la prueba O sea Todos los que Aceptamos a Cristo Todos los que Nos convertimos a Dios Seremos probados Y quien nos hará La prueba Es el fuego Y ese fuego A ver una lectura Primera de Pedro 4.12 Que habla más claro Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 12 Aquí entiende Biblia en español Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 A ver una lectura Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 Dice carísimos No se extrañéis No se extrañéis Acerca del fuego Ardiente Que surge en medio De vosotros Destinado A probarlos Como si alguna Cosa extraordinaria Estuviese Aconteciendo En primera de Pedro En primera de Pedro Capítulo 1 Verso 6 Verso 7 Nos habla Que nosotros Seremos probados Eso nos habla En eclesiástico En la Biblia Católica También En el capítulo 12 En el versículo 1 Verso 6 Ahí nos habla Que todo aquel Que acepta a Dios Se debe preparar Para la prueba Porque seremos probados Purgatorio 18 Versículo 22 Acerca de la piedra Nos habla Desde el Génesis Hasta Apocalipsis Y no nos habla De Pedro No existe Una sola palabra En la Biblia Que Que diga Que la piedra Es Pedro Que porque Pedro Significa piedra Entonces Deducen Deducen Que sobre piedra De Pedro Se ha edificado La iglesia Y no es así La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido A ser La cabeza Del ángel La piedra Fundamental Sobre la cual Se tenía Que edificar El cristianismo Mundial Era Cristo Y no era Pedro Hermano Más ahí Habla de piedra Más no habla Que esa piedra Es Jesús No En Salmos Dice Habla La piedra Que los constructores Desecharon Vino a ser La principal Piedra del ángulo Usted podría decir Más ahí Habla de piedra Más no dice Que la piedra Es Jesús Entonces vamos a ver En el libro de Hechos A ver una lectura Hechos capítulo 4 Versículo Versículo 10 Versículo 11 Hechos capítulo 4 Versículo 10 Versículo 11 Alguien puede leer Hechos capítulo 4 Versículo 10 Bien vamos a leer entonces Dice así Pedro El apóstol Pedro El apóstol Pedro dice Tomen conocimiento Vosotros todos Del pueblo de Israel Aquí Es la palabra Del apóstol Pedro El apóstol Pedro Le dice aquí A las gentes Cuando está delante El cinedrio No A la gente Del cinedrio Le dice el apóstol Pedro Tomen conocimiento Vosotros todos Y todos los del pueblo De que en el nombre De Jesucristo El nazareno A quien ustedes Lo crucificaron Y a quien Dios Lo resucitó De entre los muertos En su nombre Es que Este En su nombre Es que este Está curado Ante vosotros Está hablando De un hombre Que fue curado Por Jesús Versículo 11 Este Jesús Es la piedra Este Jesús Es la piedra Rechazada Por vosotros Los constructores Al cual La cual se tornó La principal Piedra Del ángulo Estamos viendo Amados hermanos Entonces la profecía Nos va indicando Desde el libro De Génesis Nos estaba indicando Que esa piedra Era Cristo No Pedro Mas es tanta La ignorancia Del ser humano Que Por falta De tener El Espíritu Santo De Dios Le hace creer A la gente Una cosa Por otra Nos hace Creer Como se dice Gato Por libre Así está El mundo Hoy en día Lleno de mala Interpretación De la palabra De Dios Estamos viendo Aquí Que La piedra Que rechazaron Los constructores Quienes eran Los constructores Nos habla En el verso 10 Pedro Les dice A las autoridades Del sinedio Y a todo Israel Le dice Pedro El apóstol Pedro Está hablando De Cristo El mismo Apóstol Pedro Está hablando Aquí El mismo Apóstol Pedro Está hablando Aquí Pedro No dice Yo soy La piedra Por eso Tratemos De entender Bien la escritura Pedro No le dice Aquí a la gente Del sinedio A los israelitas No les está Diciendo Esa piedra Soy yo Pedro No les dice Eso Pedro Les dice Vamos a leerlo De nuevo 8 10 En el mismo Capítulo A ver Vamos a leer El mismo Capítulo Hechos Capítulo 4 Versículo 8 Entonces Pedro Entonces Pedro Lleno Del Espíritu Santo Les dijo Autoridades Del pueblo Y ancianos Versículo 9 He visto Hoy Dice Hoy Somos Interrogados A propósito Del beneficio Hecho A un Hombre Enfermo Y de Modo Porque De De modo Porque Fue Curado Versículo 10 Tomen Conocimiento Vosotros Y todo El pueblo De Israel De que En nombre De Jesucristo El Nazareno A quien Ustedes Crucificaron Y a quien Dios Resucitó Dentro De los muertos De los muertos En su nombre Es que Este hombre Fue curado Versículo 11 Este Jesús Es la Piedra La Piedra Rechazada Por vosotros Los constructores Y esta Y esta Piedra Se tornó La piedra Angular La piedra Principal ¿Quién Habló Eso? Pedro Estamos Viendo Hermanos El apóstol Pedro Está lleno Del Espíritu Santo De Dios Y dice A los Ancianos Del Cinedro Las autoridades Y a todo El pueblo De Israel Le dice Le dice Pedro Que Este Jesús Es la Piedra Así es Que no Nos dejemos Engañar Hay Muchos Que se Creen Sabios Y Entendidos En el Mundo Que se Creen Que tienen Grande Sabiduría Y Que tienen Grande Conocimiento Están Errando Y tropezando Totalmente En la Palabra De Dios Es por ello Que tenemos Que leer La Sagrada Escritura Para no Dejarnos Engañar Tenemos Que aprender La Palabra De Dios Para no Dejarnos Engañar Aquí Encontramos La Palabra Del Apóstol Pedro Lleno Del Poder Del Espíritu Santo El Apóstol Pedro Dice Este Jesús Es la Piedra Pedro No dice Yo soy La Piedra Jesús Pedro Mismo Dice Lleno Del Espíritu Santo Pedro Dice Este Jesús Es la Piedra Estamos Entendiendo Amados Hermanos La Escritura Está muy Clara La Escritura Está muy Clara Sobre Cristo Tenía Que ser Edificado La Iglesia No sobre Pedro Eso es Una Herejía De perdición Es un Engaño Ya lo Estamos Aquí Viendo Claramente Pedro Hablando Aquí Pedro Personalmente Habla Pedro Pedro Lleno Del Espíritu Santo Dice Este Jesús Es la Piedra Que ustedes Lo rechazaron Los judíos Lo rechazaron Y esa Piedra Viene Desde el Génesis Entonces Vamos a ver Libro de Génesis 28 Bueno Génesis Capítulo 28 Versículo 11 Versículo 12 Versículo 18 Versículo 22 Nos habla De una Piedra Cuando Jacob Estaba Yendo A una Ciudad Estaba Viajando A una Ciudad Y lo Agarró La tarde Se anocheció En ese Lugar Cogió Una Piedra Colocó Esa Piedra Como Cabecera Debajo De su Cabeza Quedó Dormido En aquel Lugar Y Cuando Él durmió En aquel Lugar Él Soñó Él Tuvo Un Sueño Y En Ese Sueño Él Vio Una Escalera Que El Pie De La Escalera Estaba En la Tierra Y Que La Punta De La Escalera Llegaba Al Cielo Y Que Ángeles Subían Y Bajaban Cuando Escudriñamos La Palabra De Dios Nos Lleva Para San Juan 1 51 Donde Jesús Dice De aquí En adelante Veréis Al Hijo Del Hombre Y Que Los Ángeles Suben Y Desen Sobre Él Entonces Aquella Piedra Que Jacob Cogió Y Colocó Debajo De su Cabeza Jacob Dijo Esta Piedra Será La Casa De Dios Quiere Decir Esta Piedra Será El Templo De Dios La Casa De Dios Morada De Dios Aquí No Está Hablando De Pedro Aquí Estamos Viendo De La Piedra La Piedra Es Cristo No Pedro Pedro Es Tan Preciso Que Dice Este Jesús Es La Piedra Si es Que No Dejemos Engañar Amados Hermanos Tenemos Que Nosotros Eh Sujetarnos A lo Que Dice La Escritura Vamos A ver Una Un Texto Bíblico Más Claro Un Texto También A los Corintios Donde Ya El Apóstol Pablo Le Habla A los Corintios Aquí En Hechos Estamos Viendo Que Es El Apóstol Pedro El Apóstol Pedro Hablándole A los Ancianos A los Autoridades Del Cinedio A todo El Pueblo Israel El Apóstol Pedro Le Dice Este Jesús Es La Piedra Y Ahora Vamos A ver El Apóstol Pablo Diciéndole A los Corintios Que Jesús Es La Piedra Primera De Corintios Capítulo 10 Versículo Versículo 4 Primera De Corintios Capítulo 10 Verso 4 Y Bebieron De La Misma Fuente Espiritual Porque Bebían De Una Piedra Espiritual Que Lo Seguía Y La Piedra Era Pedro Ahí Dice Pedro La Piedra Era Quien Pedro O Cristo Ahí Dice La Piedra Era Era Cristo Porque Si Pedro Hubiese Sido La Piedra Sobre La Cual Se Ten Que Edificar La Iglesia El Apóstol Pablo También Diría La Piedra Es Pedro Mas Ya Estamos Encontrando Que Pedro Mismo Habla Diciendo Pedro Lleno Del Espíritu Santo Le Dice A Los Ancianos Del Sinedrio Y A Todo El Pueblo De Israel Pedro Dice Que Este Jesús Es La Piedra Estamos Entendiendo Amados Hermanos Entonces Aquí Más Una Vez El Apóstol Pablo Le Dice A Los Corintios Que Cristo Es La Piedra No Pedro En El Libro De En El Libro De De Josué Capítulo 24 Versículo 27 En El Libro De Josué Capítulo 24 Versículo 27 Nos Habla Más Una Vez De La Piedra Y Esa Piedra Olló Las Palabras De Dios No Se Está Refiriendo A Una Piedra Inerte Que No Tiene Vida No Se Está Refiriendo A Aquella Piedra Que No Tiene Espíritu No Tiene Vida Es Inerte Se 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 Piedra Se Se Josué Capítulo 24 Versículo 27 Esa Piedra Ha Oído Las Palabras De Jehová Seguimos Viendo Entonces Otra Cosa Que Tenemos Que Entender Sobre Las Laves También Dicen Que Las Laves También Le Fue Dado A Pedro Las Laves Del Cielo Vamos a Ver Si la Biblia Dice Así Hasta Aquí Ya Vimos Que La Piedra No Es Pedro La Piedra Es Cristo Porque El Mismo Apóstol Pedro Testifica Claramente Lleno Del Poder Del Espíritu Santo Diciendo Este Jesús Es La Piedra Es Que No Hay Como No Hay Como Ahora Resucitarlo A Pedro Y Decirle Pedro Porque Tu Hablaste Eso Pedro Porque Tu Testificaste Eso Porque Tu No Dijiste Que Tu Eras La Piedra No Hay Como Resucitar A Pedro Solo Va Resucitar En El Día De La Venida De Cristo No Mas Pedro Es Tan Fiel A Cristo Que Él Dice Este Jesús Es La Piedra Del Entonces Ahora Vamos A ver De Las Laves Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Versículo 19 Vamos A ver Mateo Capítulo 16 Verso 19 Ah Y el Versículo Deja A ver Mateo 16 18 También Yo te Digo Que Tú Eres Pedro Y Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Ya Lo Vimos Y Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella Vamos A tratar De Entender Eso Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella Contra Ella Quien A quien Se Está Refiriendo Cuando Dice Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella A quien Se Está Refiriendo A la Piedra Está Hablando De La Piedra No Entonces Por qué Dice Que Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella No Prevalecerán Quiere Decir Que No Tendrán Dominio No Tendrán Control Su Control Será Ilimitado Por un Tiempo Determinado Por un Tiempo Limitado No Prevalecerá Para Siempre Y Eso Lo Vamos A Encontrar La Respuesta Lo Vamos A Encontrar En El Libro De Hechos 2 Hechos 2 31 El Señor Jesucristo Estuvo En El Infierno Vamos A ver Libro De Hechos Capítulo 2 Versículo 31 Dice Hechos 2 31 Viendo Esto Se Refirió A La Resurrección De Cristo Que Su Alma No Fue Dejado En El Infierno Ni Su Cuerpo Dice Experimentó La Corrupción Las Puertas Del Infierno Están Refiriendo A La Sepultura Al Seol A La Tumba Donde Fue Enterrado Jesús Donde La Piedra Espiritual Que Era Cristo Fue Enterrado No Prevaleció Para Siempre No Permaneció Para Siempre Él Murió Mas Resucitó Al Tercer Día No Prevaleció La Puerta Del Infierno Contra Él Venció La Muerte Él Venció Al Infierno Del Infierno Salió Cuando Habla Aquí Que Él Estuvo En Infierno No Se Refiere Al Lago De Fuego Porque Hay Tres Tipos De Infierno Existe Tres Tipos De Infierno Y Aquí Donde Estaba Jesús No Es El Lago De Fuego Y Aquí Donde Estaba Jesús Es La Tumba En La Tumba Permaneció Tres Días Tres Noches Y La Tumba Aquel Infierno No Prevaleció Contra Ella Porque Él Jesús Venció La Muerte Absorbió La Muerte Bien Seguimos Viendo Entonces Ya lo Vimos Ahora Vamos a Ver En el Verso 19 Nos Habla De Las Laves Porque También Los Teólogos De La Iglesia Católica Desde El Año 600 Después de Cristo También Hablan De Que Las Laves Del Cielo También Le Fue Dado A Pedro Por Eso que Todo Mundo Habla Cuando Está Lloviendo Bastante Dice Pedro Como Que Abrió Las Puertas Del Cielo Y Está Lloviendo Bastante Las Llaves También No Le Fue Dado Pedro Ajá Todo Es Con San Pedro Bien Entonces Vamos Vamos A ver Aquí En Mateo 16 Mateo 16 19 Nos Habla De Las Llaves Entonces Vamos A ver De Las Llaves El Espíritu Santo Hablando A Través De La Boca Del Señor Jesús Hablando A Través De La Boca De Cristo Cristo Es El Cuerpo Criado Por El Espíritu Santo En El Vientre De María El Espíritu Santo Le Dice Y Yo Te Daré Las Llaves Del Reino De Los Cielos Y Lo Que Ligar Es En La Tierra Seré Ligado En Lo Cielo Será Ligado En El Cielo Lo Que Ligar Es En La Tierra Será Desligado En Los Cielos Y Bueno Ligado Desligado Bueno El Tiene Todo El Poder Para Abrir Y Cerrar Para Abrir Y Cerrar Y Y Todo Eso Entonces A Quien Le Fue Dado Las Llaves A Pedro O A Cristo O A La Piedra Vamos A Ver A Quien Fue Dado La Llave Entonces Vamos A Encontrar De Aquí Nos Lleva Escudriñando La Escritura Nos Lleva Para El Libro De Isaías Capítulo 22 Versículo 22 Libro De Isaías Capítulo 22 Versículo 22 Nos Habla Acerca De Las De Las Llaves Porque Los Teólogos Católicos Dicen Que Las Llaves Fue Dado Pedro Y Vamos A Ver Si Eso Es Verdad Isaías Capítulo 22 Versículo 22 Dice Aquí Pondré Sobre Su Hombro La Llave De La Casa De David Él Abrirá Y Ninguno Cerrará Echará Cerrará Y Ninguno Abrirá Interesante Aquí Dice Pondré Sobre Su Hombro A ver Vamos Vamos A escudriñar La Palabra De Dios Dice Pondré Sobre Su Hombro Que Cosa La Llave Pondré Sobre Su Hombro La Llave De La Casa De David Cuando Escurriamos De Mateo 19 16 19 Nos Lleva Para Capa Isaias 22 22 Y Aquí Nos Dice Y Pondré Sobre Su Hombro La Llave De La Casa De David De Ahí Nos Lleva Para Donde El Escudriñamiento A ver Ustedes Que Están Con Biblia Profética Escudriñen Nos Lleva Para Isaías Capítulo Capítulo 9 9 6 Vamos A ver Si está Hablando De Pedro O está Hablando De Jesús Que Es La Piedra Isaías Capítulo 9 Verso 6 Porque Un Niño Nos Nos Es Nacido Un Hijo Nos Es Dado El Gobierno Está Sobre Su Hombro Y Su Nombre Será Maravilloso Consejero Dios Fuerte Padre De La Eternidad Príncipe De Paz Sobre El Hombro De Jesús Sobre Jesús A Jesús Le Fue Dado La Llave A Jesús Le Fue Dado Como Decir El Poder En El Cielo Y En La Tierra Le Fue Dado El Poder No A Pedro Sino A Jesús Jesús Es El Único Que Tiene El Poder Tanto En El Cielo Como En La Tierra A Él Fue Dado El Poder La Honra Tal Manera Que Él Tenía Que Ser Llamado De Dios Y Eso Lo Vemos En El Nuevo Testamento Que Cuando El Apóstol Pablo Por Ejemplo Dice Él Es Dios El Apóstol Juan También Dice Él Es Dios Porque Así Tenía Que Ser Llamado El Hijo De Dios De Príncipe De Paz Consejero Dios Fuerte Y Sobre Su Hombro Le Sería Dado La Llave Del Cielo De La Tierra O sea A Él Le Fue Dado El Poder De Abrir Y Cerrar Tanto En El Cielo Como En La Tierra Y No Fue A Pedro Estamos Entendiendo Amados Hermanos Como Pudimos Ver Entonces No Existe Ni Una Sola Palabra En La Biblia Que Diga Que Pedro Es La Piedra Pedro Fue Recomendado Por Jesús Aquí Nosotros También No Podemos Desmerecer A Pedro Porque Pedro Fue Encomendado Por El Señor Jesucristo A A cuidar De Sus Ovejas Jesús Nombró A Pedro Como Su Pastor Jesús No Nombró A Pedro Como Como Sumo Pontífice Esa es Otra Historia Que Tenemos Que Estudiar Porque Son Ya Para Dos Mil Años Como Mil Setecientos Años De Engaño De Mentira Que Viene El Catolicismo Engañándole A la Humanidad Haciéndole Creer A la Humanidad Que El Catolicismo Fue Criado Por Cristo Eso Vamos A Estudiarlo Después En Otro Tema Hablan Que Jesús Fundió La Iglesia Católica Todo Eso Es Una Falacia Todo Eso Es Una Mentira Todo Eso Es Un Engaño Hasta Que Han Venido Engañándole A Al Cristianismo Que Cristo Era La Piedra Y Estamos Viendo No Que Pedro Era La Piedra Hasta El Día De Han Venido Engañándole A La Humanidad Que Pedro Era La Piedra Mas Cuando Vemos La Palabra De Pedro Pedro No Dice Yo Soy La Piedra Sino Que Pedro Dice Que Jesús Es La Piedra Estamos Viendo Amados Hermanos Entonces En el Libro De San Juan 21 16 Cuando Jesús Está Conversando Con Pedro Jesús Le Dice A Pedro Pedro Me Amas Si Señor Te Amo Por Segunda Vez Pedro Me Amas Te Amo Señor Por Tercera Vez Pedro Me Amas Te Amo Señor Jesús Le Dice Pedro Apacienta Mis Ovejas Fue Jesús Nombró A Pedro Como El Pastor De Las Ovejas No Como Sumo Pontífice La Apareción De Los Papas Vamos A Estudiar En Otra Oportunidad Desde Cuando Aparecieron Los Papas En esta Parte En En Cuanto A Esta Doctrina Esta Doctrina Es Un Dogma De Fe De La Iglesia Católica En Cuanto A Esta Doctrina Solamente Hablan Los Teólogos Católicos Los Teólogos Adventistas No Concuerdan No No Concuerdan Mas Tampoco Tienen La Explicación Entonces Entonces Es El Otro Problema Entonces Más Más Este Existe Otras Doctrinas Que Es Bueno Tratar De Entender Porque Tenemos Que Estar Preparados Porque El Mal Tiene Tanta El Mal Tiene Tanta Mañosería Como Se Hice Que Inventan Tantas Cosas Y Te Hace Ver La Palabra De Dios Todo Al Contrario Invierte La Palabra Te Hacen Creer Ciegamente Por Eso Es Que Tenemos Que Leer Por Eso Tenemos Que Aprender La Palabra De Dios Para Poder De Esta Manera Contrarrestar Al Mal Porque El Mal Quiere Engañarle A Todo Mundo Entendimos Hermanos Sobre Quien Te Tantas 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 Tantas